Y nosotros lleguen esperando para hacerle bailar y los sábados en el Perú En el Perú, en vivo, Coralí para ustedes ¡Coralí! Para todo mi gente maravillosa de Iquique Chile Ahora en el escenario, con estas canciones seguimos disfrutando Seguimos bailando ¡Arriba, arriba! Aquí llegó ¡Coralí! ¡Coralí! ¡Sabor! Vamos a cantarles a ellas, a todas ellas Le cantamos una canción ¡Vamos, Sirenita! ¡Vamos, Sirenita! Con mi lachita en la alta mar Busco una perla en el coral Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Busco una isla en la alta mar Al fondo del mar bajaré Con chitala en una perla Para llevarla a mi amada Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero, la quiero, la quiero ¡Ay, Sirenita! Y cantamos a ver ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Cuándo te quiero! ¡Ay, Sirenita! ¡Cuándo te quiero! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! Conchita en la alta mar, busco una perla en mi el coral Para llevarle a mi amarla, no sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amarla, no sabe cuánto la quiero La quiero, la quiero, la quiero Una isla en la alta mar, al fondo del mar bajaré Conchita en la alta mar, para llevarle a mi amarla Conchita dame una perla para llevarle a mi amor Vuelvita, vueltita, no, vueltita, vueltita, no Ay, sirenita, cuando me quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existir ¡Ustedes son! ¡Fuerte! Eres luz de mi vida, razón de mi existir ¡Hey, hey, 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 hey! Si estoy tomando es por ti mi amor Porque te quiero, sirenita, rico Todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba Levante la tierra para arriba Levante la tierra para arriba Y date la vuelta ahora Y date la vuelta ahora ¡Oye! ¡Escucha a tu grupo! ¡Aquí estamos! ¡En el departamento de Quique! ¡En Chile! ¡Somos tu grupo! ¡Co-co-co! ¡Cloradín! ¡Co-co-co! ¡Cloradín! ¡En el matrimonio de Oliver y Yoseli! ¡Felicidades! ¡Aquí está con cariño! ¡Cloradín desde el Perú! ¡Y ahora vamos a cantar todo! ¡Cómo dice! Mi María es la más hermosita Muchachita del Perú ¡Muchachita! ¡Qué bonita mi vecinita! ¿Dónde se va a estudiar? ¡Esa llegó la salida! ¡Qué mejor una casada! ¡Qué linda! No sé por qué me quedo ¡No le puedo hablar! ¡A ver, cantando! ¡Qué bonita es mi María! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Y una vueltita! ¡Y ahora cantamos! ¡Cómo dice! ¡Yo por ti María! ¡Yo me enamoré! ¡Yo por ti María! ¡Yo me lo salvé! ¡Por la mañanita! ¡Yo no es que salí! ¡Y por la nochecita! ¡Yo te he venido! ¡Yo te he venido! ¡Yo te he venido! ¡Hermoso mi vecino! ¡Hermoso mi vecino! ¡Yo te he venido! ¡Yo te he venido! ¡Yo te he venido! ¡Yo te he venido! ¡Oye Marcy! ¡Arriba la mano todos! ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Una vueltita! ¡Eh! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Para la familia Vinches! ¡Salud familia Vinches! ¡Uh! ¡Cantando! ¡Era más hermosita! ¡Muchas hermosas del baño! ¡Qué bonita mi besita! ¡Mi linda! ¡Cuándo se ve su vida! ¡Ese amigo no saluda! ¡Hola María! ¡Qué herida, qué herida, qué herida! ¡Me encanta! ¡Yo no sé por qué me quedo! ¡No lo puedo conmigo! ¡A ver todo, Fernando! ¡Qué bonita es mi María! ¡Esa tiene arriba! ¡Eh! 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 ¡Levanten la cerveza! ¡Levanten la cerveza! ¡Salud cantando! Yo por ti María, yo me enamoré. Yo por ti María, yo me lo siente, por la mañana y tan se me esteas a mí. Y por la noche así está el fe que viene. Dale la cadera, muéve la piedra. Muéve la cadera, dale. Toma, toma. Yo por ti María, yo me enamoré. Yo por ti María, yo me lo siente, yo por la mañana y tan se me esteas a mí. Pero tú me enamoré. Y por la mañana y tan se me esteas a mí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! Para todas las marías, por este lado. ¡Sajar! ¡El y Matrimonio, Oliver! ¡Vamos! ¡Madrina Viches! ¡Vamos, señor Néstor Viches! ¡Señora Nicole! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Muy bien! Ahora sí, ya creo que la gente ya está entonado. Ya está la gente picadito. A ver, ¿dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Levanta la mano! ¡Nuestra casita! Para todos aquellos amores que están lejos de casa. Les decimos, vuelve mi amor. ¡Regresa, por favor! ¡Regresa! ¡Te lo dice tu grupo! ¡Gol! 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 ¡ Nuestra casita, está muy triste mi amor, regresa. ¿Qué dice el señor Sabido Coina? La primera cámara, ahí está. Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba. Ahora los varones, una vueltita. ¡Varones! 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 ¡Muy bien! Y ahora quiero que canten hombres y mujeres. ¿Cuánto se las sabe? Sigo. Otro abrazo de otro cariño, has despreciado mi amorciste. Porque te juro que te quería. Me juro que te he querido, mi amor. Ay, amorcito, cómo te extraño. ¡Cómo te extraño! Ay, amorcito, cómo te quiero. Nuestra casita que hemos tenido. Churro, por tu abandos. Vamos bailando. ¡Eh! 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 Sigo llorando, sigo llorando, mi amor. Sigo llorando. Por tu regreso. Vuelve, por favor. Vuelve, corazón. Vamos, bebida vince, bailando, bebida vince. ¡Eh! 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 ¡Familia vince! Para toda esta gente linda de, para la gente de Arica, para la gente de Calama, la gente de Antofagasta, para todos ellos, para toda esta gente linda que siempre está con nosotros, gracias señor Néstor Piches. Gracias Coralí, sigue, 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 toma, 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 rico sabor. Buenas noches Néstor, ahora si tenemos a Néstor y a su querida esposa, gracias a Néstor y a su esposa, es el cariño de Coralí en esta noche tan especial, muchas gracias a la familia Piches, gracias. Gracias, recibe ese cariño señor Oliver, este es el cariño que lo quiere bastante el señor Néstor Piches, acompañado de su esposa, muchas gracias, gracias por este gran abra, gracias por este gran cariño y aprecien, por favor, compartan el escenario y nos acompañan por favor a bailar. Vamos a bailar con el grupo, este es para ustedes con cariño desde Juliaca, Coralí. I want to be in your world. I want to be in your world. Coralí. Eso. Arriba mi gente maravillosa. Vamos. Arriba. Iquique. Iquique. Seguimos bailando. Nos seguimos. Busquemos. Coralí. Coralí. Ese es tu grupo. Aquí yo soy vivo tu grupo. Coralí. 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 Bailando, bailando, todos. Bailando, bailando. Arriba, arriba. Las manos arriba, todos. Las manos arriba, todos. Arriba, arriba. Serás mi único amor. Mi único amor. Serás mi único amor. Me decías. Mentirosa. Te amaré por siempre. Te decí. ¿Por qué me vestiste? ¿Dónde está ese amor? Prometido. Lo echaste a perder por otra vez. Déjame decirte. Déjame decirte. Que no le traes nada. Puedes intercone. Porque así. Déjame decirte. Que no le traes nada. No le traes nada. No le traes nada. Puedes intercone. Dios mío. Dios mío. Haz que se vaya. Arriba, la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el público más alegre? El público más alegre. Levante la corona. ¡Salud! ¡Sí, mi amor! ¡Salud por los nuevos! ¡Farol! 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 Arriba el sol, Dios mío, donde están las mujeres solteras Arriba la mano, arriba la mano, que vivan las solteras Donde están los hombres solteros cantando Déjame decirte que no vale nada, no vale nada Puede decirte que no vale nada Déjame decirte, déjame decirte No vale nada, no vale nada Puede decirte que no vale nada Dios mío, haz que se va Vida, vamos arriba Con cariño para los contratantes De formilla, mi señora Y sí, 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 para Y con Los éxitos Para ti, mi amor Por allí Por allí Por allí Por allí No estás a mi lado, que estamos separados, aún pienso de ti Cuando camino, yo te veo con nosotros, me manda la tristeza, aún pienso de ti Mi corazón, mi corazón, no es de vida, no es de acero, no es de rejano para no sufrir Mi corazón, no es de vida, no es de acero, no es de rejano para no sufrir Bailando, vamos bailando, salud señor Néstor, ay mi corazón, salud señor Néstor, vamos bailando todos juntos Para los hermanos biches, por donde están, donde están los hermanos biches, levanten la mano Ahora que tú, ya no estás a mi lado, que estamos separados Aún pienso de ti Cuando camino, yo te veo con nosotros, me manda la tristeza, aún pienso de ti Mi corazón, no es de vida, no es de acero, no es de rejano para no sufrir Mi corazón, no es de vida, no es de rejano para no sufrir Mi corazón, mi corazón, no es de vida, no es de acero, no es de rejano para no sufrir Mi corazón, mi corazón, no es de rejano para no sufrir Yo quiero saludar con mucho cariño, para la familia García, la gente de Isluga ¿Dónde están? Atención, este 21, 22 de diciembre, estamos en Isluga Y la mano para arriba, aquí está con ustedes, desde Juliaca Gracias a los que nos han dicho, no es de rejano para no sufrir Coralí En una noche tan bonita Como es el día de hoy Coralí Para ti mi amor Arriba la mano Dice Coralí Todo bailando, todo bailando Así, así, así Así mi amor Y ahora nos acompañan a cantar Vamos a cantar a todos Amorcito Lo que he soñado, lo que he querido Eres tú Mi amor Toda mi vida Y por eso Pero te pide Escúchame con atención Mi amor Mi amor Te pide Lo que acabo Haremos un bebé Haremos un bebé Que no se teme Que no se teme Como prueba entre mi amor Un bruto de los dos Y nos acompañamos un bebé Y nos acompañamos un bebé Que no se teme Y nos acompañamos un bebé Gracias Gracias Levantamos la mano Y las manos arriba ¡Ey! 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 Coralí 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 Como prueba entre piernas, un rato entre los dos Muchas gracias Carola, Gélica, gracias Papa Producciones Gracias por la confianza Coralí Feliz patrimonio Oliver Gosselin Gracias Néstor Viches, a toda la familia Viches Sigue Adiós un pente, quiero hacerte maravilloso Como te metí mi amor, un fruto de los dos Adiós un pente, quiero hacerte maravilloso Como te metí mi amor, un fruto de los dos Vente con cariño, vele, vamos ver Vamos Ijique ¿Dónde está la gente de Ijique? Arriba la mano ¿Dónde está la gente de Bolivia, la gente de Perú, la gente de Chile? ¿Dónde está la familia Viches? Arriba Viches arriba, viches arriba, viches arriba, viches arriba, viches arriba, viches Coralí ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Muy bien La familia Viches River, por favor, permítame Permítame un momento, por favor, pasamos Música Muchas gracias Gracias Por esa linda palabra ¡Qué lindo! Gracias señor Nathor Viches Señora Nicole Gracias a sus compadres Oliver y Yoseli En mi matrimonio Nuevamente de todo corazón Gracias a la familia Vinches Gracias por este cariño que le hace A su compadre Oliver y Yoseli A nombre de la pareja Neto y Nicole Para ellos esta canción Aquí está Coralí Y su verdadera esencia Con los clásicos de este Con Clever y su grupo En vivo, vivo Coralí Coralí Felicidades Que vive el amor Que vive el amor entre Oliver y Yoseli Y tanto soporte Esta desventura Por aquel amor De tus amargos Y resentimiento Y tanto resistir Por tu amor Por ti Ahora ya me va Y todo lo he perdido Luchando por todo Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Vamos cantando Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Nuestro amor Se acabó Se acabó Las fuerzas de amarnos Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Arriba 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 Vamos bailando Familia Vilches Donde Arriba la mano Para toda la familia Vilches Para los hermanos Vilches Vamos Coralí Y tanto soportes Y tanto soportes Estas de su estoridad Por aquel amor De tus amargura De tus amarguras Y resentimientos Y tanto resistí Por tu amor Por ti Ahora ya me va Y todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Una vueltita Una vueltita A todos Una vueltita A todos ¡Epa! Aquí está Tu grupo De la Juliaca ¡Co! ¡Co! ¡Coralí! ¡Co! ¡Co! ¡Coralí en vivo! Cantamos Todas veces el coro ¡Todo junto! Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Arriba la mano! ¡Coralí! ¡Iquique Chile! ¡Baila y goza! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Aclamados! ¡En todo América! ¡Co! 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 ¡Hereza! ¡Hereza! ¡E persever! Me cegaste con tus engaños, me envolviste tu esclavo, encadenado a tu amor. Yo corrí a manos al fuego, por tu amor yo juraba, no imaginaba tu falsedad. Y que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Y que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Sí, tócalo a buscarse de mi confianza, será este mi corazón. Y levantamos las manos arriba a todos, y la vamos para arriba, la vamos para arriba. Me cegaste con tus engaños, me envolviste tu esclavo, encadenado a tu amor. Y que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Que iluso y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Y que tanto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tú me amarías. Gracias, vamos a producciones, gracias, gracias Coralí.